esta es la tercera parte de nuestra videotesis titulada de máquinas y revoluciones pueden encontrar las partes anteriores en nuestro canal donde hablamos muy rápidamente del origen de la modernidad y los primeros años del siglo 20 así como también marcamos el punto de nacimiento de la inteligencia artificial en la creación de la cibernética como la disciplina científica ahora vamos a ver algunas influencias culturales involucradas en todo eso al mismo tiempo que vamos a curiosear las décadas de 1960 y 1970 en esta parte titulada la revolución televisada desde esclavos eficientes hasta gente desafiando a los dioses pasando por demonios haciendo lo que se les antoja la historia está llena de registros de criaturas o dispositivos como los que hoy llamaríamos robot androide o cyborg estas cosas aparecen ya en los cuentos de homero y siempre que se escarba esta historia aparecen el golem y frankenstein aunque este último merece una rápida mención por ser considerado por muchos el primer trabajo de ciencia ficción no es casual que el subtítulo sea el prometeo moderno frankenstein ya tenía a la ciencia y a la modernidad como eje central de su trama más allá de lo que dijera al respecto y el fuego prometeico de frankenstein era la electricidad esa cosa tan esotérica que allá por el siglo 19 permitía fantasear tantas cosas y hoy da vida a la inteligencia artificial la ciencia ficción depende a quién le preguntes se pretende más especulación cientificista que literatura en sí no es que no fuera literatura o el medio que se presenta cine teatro y demás sino que la especulación sobre el futuro de la humanidad de la mano de la ciencia la tecnología sencillamente no es secundaria la ciencia ficción en general tiene algunos temas recurrentes que por supuesto serían grandes hitos de la ciencia y de la humanidad si algún día fueran logrados inmortalidad viajes en el tiempo viaje por el espacio etcétera entre ellos están también la creación de vida artificial y otras cosas que sucederían con la humanidad si acaso la comenzamos a modificar por medios tecnológicos frankenstein de nuevo claramente y si medimos a frankenstein con esa vara yo diría que algunos detalles se le escaparon pero en líneas generales no estaba tan desviado de lo que se venía tanto los desarrollos científicos como algunas reacciones sociales vinculadas a ellos y algunos comportamientos de la comunidad científica también el doctor frankenstein no fue el primer científico loco ni mucho menos ya por el 1500 había personajes de ese estilo y viceversa también científicos reales y cuerdes que se ponían a imaginar cosas las escribían y esas ficciones claramente han de valer algo en esta historia pero es común que se ponga en frankenstein un antes y un después que francamente es cómodo para nuestro relato y las especulaciones cientificistas sobre futuros posibles así como las novelas y cuentos inevitablemente imbuidas del espíritu moderno no hicieron más que crecer desde aquel momento no nos interesa aquí ser minuciosos en el recuento de ítems y condiciones de la ciencia ficción porque es un trabajo que le queda muy grande esa tesis pero si nos es importante mostrarla como hija predilecta de una modernidad que afectaba directamente a las culturas de todo el mundo todas las eras tuvieron y tienen sus mitos y relatos así como también diferentes roles para las diferentes artes y diferentes medios técnicos y tecnológicos la modernidad aceleró la heterogeneidad de medios técnicos a partir del desarrollo tecnológico de la imprenta que a su vez tuvo impacto y contexto político en las incipientes ideas liberales que a su vez daban lentamente lugar a una idea de arte más cercana al entretenimiento que a la artesanía o la filosofía a su vez influenciado por los costos de materiales y legislaciones de propiedades intelectuales dando lugar por esa vía nuevas técnicas y nuevas tecnologías es una historia enorme que visto desde lejos nos permite abstraer sistemas retroalimentándose entre la política la cultura la filosofía el arte la ciencia y la tecnología entre muchos otros y con todos sus pormenores y así para el siglo 20 de repente teníamos radio y cine y hasta televisión donde los géneros se volvían una idea cada vez más difusa y cada vez tenían más vínculos con sus medios y además de géneros nuevos aparecían también conceptos nuevos propios de su época la ciencia ficción no daba solamente historia sobre el futuro de la humanidad o lo que hacen científicos locos sino también personajes de fantasía que convivían con las sociedades actuales y daban lugar a conflictos de todo tipo meta-humanes más coloquialmente conocidos como superhéroes entre las tantas fantasías que la ciencia y la tecnología nos permitían una de las más insistentes era la posibilidad de superar los límites del ser humano literalmente y así emergieron extraterrestres que vienen a la tierra a defender el estilo de vida americano supersoldades creadas por la ciencia del momento para combatir al nazismo millonarios industrialistas que usaban su fortuna e inteligencia para combatir al crimen y la injusticia con tecnología de avanzada víctimas de accidentes en experimentos científicos que terminan luego con resultados tan inesperados como espectaculares y dramáticos mutantes a los que la evolución darwiniana les permitía hacer cosas que en otras épocas hacían los semidioses o incluso hasta dioses mismos que ahora pasaban a tener una explicación acorde a las sensibilidades modernas y podían vivir aventuras a la luz del día sin perjuicio de ninguna escritura sagrada todas esas ideas que en otros tiempos eran raras y no impensables en el siglo 20 ya eran sentido común y rápidamente en ese sentido común también se instalaron otros dos personajes mitológicos de nuestra era la máquina consciente de sí misma y el ser humano con partes maquínicas en reemplazo de las biológicas o bien la inteligencia artificial y el cyborg en términos ya más contemporáneos los medios impresos pasaban de texto a imágenes y del blanco y negro al color del mismo modo que llegaban noticias y radioteatros hablados en la misma época que llegaba también el cine a las ciudades y así frankenstein y su criatura era cada vez menos un producto de la imaginación y más una imagen concreta lógicamente esto no hizo más que acelerarse cuando además apareció la televisión estas cosas suenan más bien inocuas o hasta irrelevantes pero tienen consecuencias importantes en las sociedades por ejemplo en diferentes oportunidades hablamos de cierto optimismo moderno especialmente en lo que respecta a la ciencia y la tecnología en realidad si miramos un poquito más en detalle esos optimismos frecuentemente tuvieron sus fuerzas contrarias que les dieran cierto balance corrientes conservadoras pesimismos o hasta experiencias fallidas de todo tipo ideológico religioso antropológico etcétera pero ahí se vuelve notorio un componente estructural de la modernidad que todavía hoy vivimos con mucha intensidad en otras épocas difícilmente podía existir o lo hacían dos es muy limitadas una especie de activa desconexión intergeneracional más bien sistémica no queremos tampoco extendernos mucho en esto por las mismas razones que no quisimos ahondar en otros temas pero es necesario mencionarlo de una manera u otra en la modernidad cada generación de seres humanos parece querer romper con la historia y dar lugar a un mundo radicalmente nuevo hay un ímpetu por formar parte de una fuerza de cambio tanto a nivel social como mundial y esto sucede en izquierdas y derechas por igual en eso se mezclan un poco de supremacismo y otro poco de la experiencia aleteica en el conocimiento científico y el trabajo intelectual pero también tiene que ver con ese impulso del tren de la historia esa aceleración aparentemente indetenible desde el siglo 17 de la que por muchas vías se estimula a la juventudes a formar parte a veces es el ímpetu a formar parte de la historia haciendo algún descubrimiento o desarrollo que cambie algo para siempre curar una enfermedad explicar algo inexplicado solucionar algún problema sistémico otras veces es por salir de la pobreza donde te invitan a meterte en una universidad y aprender cosas que luego te permitan acceder a un mejor trabajo y allí une accede a tantas ideas tan sofisticadas y transformadoras pueden ser también cosas más mundanas como simplemente la búsqueda de poder o incluso el mero seguir la corriente de la época en todo caso cuando une comienza esos caminos las influencias culturales cobran especial centralidad y nos sirven al mismo tiempo como metáforas para entender y horizontes para seguir así fue que la carrera espacial tuvo al menos tanta influencia de julio verne y compañía como de intereses geopolíticos y así fue también que durante la segunda guerra hubo intentos legítimos de crear super soldados y explorar la modificación física de seres humanos y de animales en general con diferentes fines si une se pone a pensar esas influencias entre cultura ciencia política y tantos otros sistemas siempre aparece la pregunta por el huevo o la gallina es decir cuál vino primero en la historia pero desde una perspectiva cibernética esa pregunta importa poco para explicar las relaciones entre sistemas lo que importa son los siglos de retroalimentación entre sí la búsqueda por el primer componente el más elemental de todos frecuentemente es la búsqueda por aquel que permite regular todo el que controla a los demás pregúntenle si no a cualquier marxista por el rol de la política y la historia o bien a cualquier liberal por el rol de la autonomía de las personas y los intercambios comerciales pero es inconscientemente una búsqueda supremacista la cibernética nota que una vez que los sistemas están interrelacionados se aplican estrategias de control sobre cualquiera de las variables involucradas sin necesidad de que ninguna sea más importante que las otras eso no quiere decir que no haya diferentes importancias pero son contingentes y tienen que ver con diferentes relaciones antes que con naturalezas de las variables y frente a eso se puede apreciar fácilmente como la cibernética lejos de tratar de concentrarse tan solo en inteligencia artificial o en el problema epistemológico de la interdisciplinariedad o en ciencia y tecnología siquiera más bien se mostraba como alguna forma de lineamiento ideológico y entonces sus ancestros son mucho más el liberalismo y el marxismo que la computación y la cibernética no era la única que se manejaba con esta clase de ideas ciencias de la complejidad ciencia del caos diferentes tipos de holismos en diferentes lugares del mundo y bajo el amparo de diferentes disciplinas se tomaba conciencia de las relaciones entre problemas y sistemas abstractos y lo complicado que resultaba intervenir en ellos mientras se vivía bajo la sombra de los eventos recientes y la necesidad urgente de poner en contacto a la ciencia con la sociedad la interdisciplinariedad era en buena medida parte del espíritu de la época y su implementación llevaba a muchas ideas transformadoras aunque también se presentaba como una amenaza para algunos círculos de poder y ahora que ya hablamos de tantas cosas y llegamos hasta la cultura si la cibernética es la heroína de nuestro relato histórico es un buen momento para introducir también a nuestro villano mencionamos casi al pasar que el fordismo había fracasado miserablemente verdad bueno en realidad ese fue un evento importantísimo en el siglo 20 la gran crisis de 1930 en la década de 1920 mientras europa vivía de revolución en revolución y en países otrora centrales ahora había inseguridad alimenticia generalizada en eeuu se dio un proceso de sobreproducción y acumulación de capital en pocas manos como nunca antes han parado este último en una posición privilegiada frente al desastre europeo y en un montón de fantasías las ciudades seguían creciendo de la mano del industrialismo que fantaseaba con un crecimiento infinito del valor de sus acciones y una expansión infinita de sus mercados y mejoras técnicas y quién sabe qué más todo esto generó situaciones de especulación y crédito hoy a todas luces ridículas y para 1929 esa burbuja de optimismo finalmente reventó llevándose con ella al valor de casi todo en esas dos décadas 1920 1930 el liberalismo en general estaba en crisis y muy especialmente en su acepción económica la necesidad de los estados de intervenir en la producción y el comercio era absolutamente clara para cualquiera y al mismo tiempo que el empresariado no era visto como motor universal de ningún progreso también sucedía que el marxismo era una opción muy presente el liberalismo en definitiva perdió muchísima influencia ideológica por esos años y con ello mucho poder político y ya fuera por intervención estatal o por revolución marxista los intereses de ese entonces liberales se veían en profunda crisis de modo que comenzaron rápidamente a organizarse al caso no es lo mismo la defensa del liberalismo que la defensa del capitalismo por ejemplo en respuesta al liberalismo decadente de su tiempo surgió el keynesianismo que prometía en el consumo y la distribución las bases de un capitalismo bueno una idea muy necesaria cuando en la vereda de enfrente están las sordas obreras con rastrillos y antorchas y al keynesianismo lo conocemos todos pero la historia de la reacción liberal es casi tan opaca como la historia de la cibernética el primer gran hito surge de los estados unidos de la mano de un periodista y escritor llamado walter lipman este señor publicó un libro llamado an inquiry into the principles of the good society en 1937 y un año más tarde se daría lugar en parís al coloquio walter lipman donde hablaría de aquello que publicó en ese libro asistieron un montón de figuras relevantes del momento a esa convención donde tuvieron oportunidad de debatir al respecto de la situación del liberalismo en ese momento y las reformas necesarias para adecuarlo a un mundo muy diferente al de siglos anteriores y hacia el final discutieron el nombre que tendría esta nueva y refrescada iteración de liberalismo triunfó el poco sorprendente término neoliberalismo el gran enemigo de lipman era el colectivismo no importaba mucho si el enemigo era el fascismo o el comunismo el punto era prestarle atención a las libertades individuales y el colectivismo atentaba contra eso y hasta acá nada nuevo bajo el sol lo mismo que diría cualquier liberal que conozcan lo curioso de lipman en ese contexto es que y presten atención a esto estaba rotundamente en contra del libre mercado si así como lo escuchan la parte neo en ese neoliberalismo naciente era esa diferencia radical con el viejo y vetusto liberalismo de siglos anteriores lipman podía pasar cientos de páginas hablando mal de sus enemigos ideológicos pero cuando hablaba de cómo debía ser la sociedad liberal no dudaba un segundo el estado debía intervenir porque el libre mercado generaba absolutos descalabros de poder en la sociedad así que el neoliberalismo nació básicamente kainesiano ese opaco hito histórico del liberalismo fue puesto bajo la lupa en algunas oportunidades por diferentes intelectuales que estudiaran al liberalismo pero ciertamente el neoliberalismo que conocemos se parece poco a eso de lipman y del mismo modo cuando se busca su origen aparece otro evento histórico diferente ya pasados 10 años más en 1947 se crea un grupo de pensadores dedicados a interpretar los principios de la economía occidental y cómo adecuarlos a su contemporaneidad este grupo sería uno de los que más tarde se conocerían como think tanks y reunió a las figuras más importantes del liberalismo del momento de las que lipman ya no formaba parte y este grupo ya no tenía los reparos de lipman así como la libertad de expresión y cosas como la sociedad abierta defendían también al libre mercado se trata de la mont pelerín society o mps que sí es el origen canónico del neoliberalismo como lo conocemos la cibernética nació al mismo tiempo que el neoliberalismo y el mps no fue el único think tank que apareció sino apenas el primero y si se quiere el más prestigioso y pregunta para la clase creen que los think tanks neoliberales tuvieron problemas para conseguir financiamiento por supuesto que no esos think tanks tuvieron no solamente recursos económicos sino también muchas ideas con las que trabajar formaban parte del mismo clima de época donde la interdisciplinariedad y la complejidad eran cosa en boca de todes así se ocuparon no solamente de la economía sino de todas las dimensiones de su actualidad política ciencia cultura historia nada quedó fuera de su alcance de hecho la inteligencia artificial también nació bajo el ala de otro think tank la rand corporation creada en 1948 pero la cibernética captó el interés no sólo de la rand corporation sino también del mps y fundamentalmente de friedrich hayek hayek participó de convenciones de cibernetistas en la década de 1960 interesado en la noción de organismo o sistema auto organizado para aplicarla la idea de mercado eventualmente llegó a decir que aquella famosa mano invisible del mercado era un mecanismo cibernético y esto no era algo que solamente podía haber un liberal en la unión soviética cuando la cibernética finalmente fue reconocida y comenzó a gozar de mucho prestigio comenzaron a desarrollar un plan de economía sin moneda utilizando terminales computarizadas distribuidas por todo su territorio que mediante la entonces actual infraestructura telefónica tendrían capacidades para compartir información en tiempo real con un centro de cómputo centralizado así como también capacidad para comunicarse entre sí y de esa manera realizar pagos de forma electrónica eso era en 1962 y el sistema se iba a llamar o gas por si no entendieron los soviéticos pudieron tener internet email google y mercado pago todo bajo control estatal en la década de 1960 qué pasó con eso para 1970 el partido le bajó el pulgar negándole financiamiento y si le creemos a los comentarios que encuentra al respecto parece que fue fundamentalmente porque iba a depender del ministerio de estadística en lugar del ministerio de economía lo cual generó desconfianzas desde este último las aventuras izquierdistas de la cibernética no terminan ahí y apenas un año después salvador allende contrata cibernetistas para crear el proyecto de gestión estatal del gobierno socialista democráticamente electo chileno cibercín este sería un sistema más orientado a la toma de decisiones en general antes que a la estricta gestión económica de hecho era un sistema con múltiples componentes donde uno de ellos pretendía obtener en tiempo real información acerca de cómo se sentía la población en general y más exactamente qué tan felices eran lo mismo que hacen hoy facebook y amazon y la persona contratada para estar al frente de este desarrollo se llamaba stafford beer un cibernetista que trabajaba en áreas a las que nadie jamás relacionaría con socialismo administración de empresas y gestión de recursos humanos a diferencia de lo gas soviético cibercín no sólo llegó a entrar en funcionamiento aunque no en su totalidad sino que además fue exitoso en resistir algunas pruebas bastante duras para cualquier sistema de por aquel entonces fue capaz de permitir organizar la logística industrial durante un período intenso de lockouts patronales más tarde no logró sobrevivir a asaltos de grupos comandos y a bombardeos pero esa es otra historia y tanto la idea de resistir bombardeos como también todas aquellas ideas vinculadas a la comunicación el extender la mente humana el conectarse y las preguntas por el conocimiento llevaron por estos mismos años a la creación de arpanet la naciente red internacional de computadoras occidental que inicialmente conectó a los eeuu con inglaterra y francia casi rememorando los orígenes revolucionarios modernos y también por la misma época marshall macluhan hablaba de aldea global y de cómo los medios de comunicación y la interconexión iban a tener qué efectos sobre las sociedades de todo el mundo se puede apreciar cómo la cibernética claramente no era inteligencia artificial per se y que la excedía por mucho y que de hecho no tenía tanto que ver con computadoras recursos humanos ciertamente no se trata sobre eso pero también queda claro que su impacto era profundo aún cuando otras disciplinas tuvieron mejor y más estable financiamiento tanto es así que ya en la década de 1960 se había acuñado el término cyborg en la literatura popular referido primero al concepto de un ser humano mejorado con componentes tecnológicos y más tarde al de organismo cibernético no muchos años después de eso ya se hablaría de cyberpunk como género la cibernética ya era parte integral de la misma cultura en la que convivían los superhéroes y superheroínas con los conflictos ideológicos y los tiempos modernos mientras tanto la historia de la inteligencia artificial si bien tiene mucho de filosofía y ciencias exactas también es una historia muy ligada al desarrollo del hardware computacional que para ese entonces estaba en su adolescencia bastante grandecito como para hacer de cuenta que necesitaba pañales pero al mismo tiempo con muy pocas competencias para una vida de adultez y fue exactamente en la misma época donde esa historia le dio un impensado hermanito menor a la inteligencia artificial los videojuegos en 1962 en el mismo MIT donde convivían wiener con chomsky con mccarty con minsky y tantas otras figuras importantes de este relato aparece space war el primer juego de computadora conectado a una pantalla de tubos catódicos antes de space war hubo otros juegos donde el más notable probablemente sea tennis for two que mostraba un juego de tenis desde una perspectiva lateral y en una pantalla de osciloscopio tanto en tennis for two como en space war se podían apreciar algunas implementaciones físicas como ser la trayectoria de la supuesta pelotita de tenis o bien incluso la atracción gravitacional de la estrella en medio del espacio de batalla antes de estos juegos existieron otros donde se podía jugar tate ti o nym aunque estos no tenían pantalla sin embargo muy tímidamente estos aparatos que se suponían para jugar de inmediato empezaron a mostrar que en realidad eran más bien para simular esto podría haber sorprendido al público en general o quizás incluso a inversores pero no al ámbito tecnológico por ese entonces ya inmersos en la carrera espacial carrera que comenzara como estrategia militar muy vinculada al desarrollo de misiles pero que temprano en la década de 1950 se convertía en un horizonte para la humanidad y un componente central de la competencia ideológica e irónicamente también otra esquirla de la segunda guerra mundial fueron los nazis quienes avanzaron con la misilística durante la guerra y una vez finalizada se repartieron esos conocimientos entre la unión soviética y los eeuu y también fue durante la segunda guerra y con fuertes hitos históricos nazis que se trabajó en la propaganda el influenciamiento de la población general con discursos meticulosamente calibrados los cohetes y la propaganda ya existían antes de la segunda guerra pero como todo lo demás que relatamos estas dos otras cosas también subieron sus órdenes de magnitud novedosos dando lugar a nuevos fenómenos relativos a esas escalas como fuera en la primera mitad de la década de 1950 salían publicaciones soviéticas contándole al pueblo que la exploración espacial era inminente mientras que desde eeuu respondían con exactamente las mismas premisas pero articuladas por disney para 1957 la unión soviética ponía en órbita el sputnik 1 el primer satélite artificial de la humanidad y meses después de eso ya se hablaba en la cultura popular de pitniks un año después nacía la nasa en 1961 gagarin se convertía en el primer ser humano en el espacio y en los mismos 60s aparecía star trek en las televisiones estadounidenses donde la utopía liberal era encarnada por una pacífica federación de planetas sin comercio ni dinero ni ambiciones de conquista y con mucho para decir sobre problemas sociales del momento para 1969 neil armstrong era el primer ser humano en pisar la luna las computadoras y sus parientes no estaban para nada disociadas de eso y así teníamos en 1965 a perdidos en el espacio donde un robot era el mejor compañero de un grupo de cosmonautas y a 2001 odisea en el espacio donde la exploración espacial se muestra como parte de la evolución humana y la inteligencia artificial encarnaba un memorable villano todo influenciaba a todo el aleteo de una mariposa fascista durante la segunda guerra en europa podía generar un terremoto cultural en la televisión americana o soviética dos décadas más tarde todo se retroalimentaba la propaganda establecía intereses públicos que a su vez establecía tanto clamores populares como especulaciones financieras y mercantiles en inversionistas de todo tipo lo cual le daba a los muchos grupos de investigación estrategias para conseguir financiamiento que a su vez resultaban en teorías y tecnologías novedosas que daban lugar a nuevas fantasías y el ciclo parecía nunca acabar todo esto era una máquina muy difícil de calibrar con consecuencias también difíciles de medir todo lo que contamos en estos párrafos parece más bien feliz pero en la misma década también se vivió la crisis de los misiles cubanos y el asesinato de kennedy con todas sus consecuencias lo cual es un relato mayormente enfocado en eeuu y la unión soviética no estamos diciendo casi nada sobre europa asia áfrica ni ningún otro lugar del mundo el punto de todo esto es precisamente tratar de dar una idea de la magnitud la cantidad la densidad de eventos que se vivían en los 50 y 60 a la luz de maravillas y a la sombra de catástrofes en 1963 martin luther king jr escribía una frase célebre y característica de aquello último nuestro poder científico ha sobrepasado nuestro poder espiritual tenemos misiles dirigidos y hombres mal dirigidos la traducción hace que se pierda el juego de palabras entre guided y misguided pero si le damos una pequeña vuelta de tuerca y decimos misiles tele dirigidos muy fácilmente podemos llamar la atención sobre la televisión y lo que ya hacía sobre la gente eso sólo empeoró con el tiempo y 10 años más tarde en 1976 la hoy clásica y referente película network lo supo decir con mucha más contundencia cualquiera fuera el caso los 70 van todavía más rápido y los eventos suceden con más densidad al mismo tiempo que se prometía un nuevo mundo de maravillas tanto la unión soviética como los eeuu seguían sumando crímenes a sus prontuarios winner ya estaba muerto y el otro era comunista macarty que fundara la inteligencia artificial lentamente se volvía un conservador republicano desencantado luego de presenciar personalmente la invasión soviética a checoslovaquia el mismo desencanto vivía gran parte del pueblo estadounidense con los pormenores de la guerra de vietnam y casi como si una guerra fría entre superpotencias planetarias no fuera suficiente paranoia entre el asesinato de kennedy y el watergate de nixon la presencia de los servicios de inteligencia estadounidenses era tan intensa en la cultura popular como la figura de la stasi nazi de antaño o la siempre amenazante kgb soviética para los 70s en la televisión estaba la mujer biónica y en el m&t y aledaño ya se hablaba de hackers mientras aparecían también los arcades y las consolas hogareñas de videojuegos con el ponga la cabeza del fenómeno cultural pero en el mundo de las computadoras muchos de los juegos eran basados en texto con lo cual debían comprender comandos cercanos al lenguaje natural y de hecho eventualmente adquirieron el nombre de aventura textual esas aventuras podían ir desde explorar calabozos de fantasías tolkenianas hasta combates contra el imperio klingon en el universo star trek no tardaron mucho en aparecer experimentos de mundos tridimensionales y experiencias inmersivas todo esto era parte de un doble juego retroalimentado entre nuevas generaciones con sus propias culturas apropiándose del uso de computadoras abaratamiento de los componentes y técnicas de fabricación matrícula en las universidades tecnológicas y financiamiento de los grupos de investigación entre tantos otros vectores de influencia que se disparaban para todos lados en los 70s también la competencia espacial entre eeuu y la unión soviética había finalmente dejado lugar a la cooperación firmando tratados que regularan la proliferación armamentística en el espacio y de hecho colaborando en la construcción de la estación espacial internacional pero estos eventos esperanzadores significaban poco en otros frentes donde la guerra no tan fría continuaba de manera despiadada uno de esos frentes fue américa antes territorio colonial europeo y ahora patio trasero de los eeuu la experiencia de la revolución cubana había influenciado a muchos grupos de izquierda revolucionaria en toda américa del centro y del sur en muchos países se intentaba aplicar el foquismo como estrategia revolucionaria con diferentes resultados aunque mayormente sin el éxito deseado sin embargo chile mostraba una experiencia novedosa a nivel mundial un socialismo electo por vías democráticas y en plena continuidad del orden institucional previo es decir un socialismo no revolucionario su revolución no sería la toma del poder por las armas sino precisamente un intento de ingeniería sustentable y pacifista donde la cibernética tuvo un rol central pero las reacciones a todo esto no tardaron en aparecer y así fue que en esta década a mi región le tocó padecer el plan cóndor una estrategia contra revolucionaria neocolonial y hegemonizadora articulada a sangre y fuego por los eeuu sobre el resto de américa el cibercim de allende fue destruido luego del derrocamiento violento de su gobierno y con pinochet en el poder se utilizaba a chile como sede de un experimento exactamente inverso al inmediatamente anterior la instauración del primer gobierno explícita y estrictamente neoliberal a primera vista no parece pero este es un punto de inflexión en la historia de la inteligencia artificial del que rara vez veo a alguien tomar dimensión sin el plan cóndor no habría neoliberalismo como lo conocemos por un lado pero ya el más elemental sentido común permitía fantasear incluso por aquel entonces las consecuencias geopolíticas que podría tener el éxito de un sistema como cibercim la cibernética era la teoría que daba lugar a una nueva vanguardia socialista en lugar de eso y como reacción a partir de aquí comienza la propaganda neoliberal más virulenta cuyas consecuencias seguimos viviendo mencionamos la guerra de vietnam pero no fue la única proxy war de por aquel entonces también sucedió en esta época la llamada guerra de shom kippur esta última no duró años sino poco menos de tres semanas sin embargo fue suficiente para detonar una crisis vinculada a la energía sucede que en toda esta historia casi no hablamos ni del resto del mundo por fuera de las dos superpotencias ni de la cuestión de la energía y sucede que estos puntos ciegos también afectaban la visión de quienes tomaban decisiones por ese entonces kissinger por ejemplo cuenta que el foco en vietnam tuvo como consecuencia que no le prestaran tanta atención al oriente medio y en especial la unión entre arabia y egipto para esta época la producción de petróleo en eeuu comenzaba a declinar mientras que su maravilloso modo de vida americano con tantas maravillas tecnológicas requería cada vez más petróleo y luego de aquella corta guerra de shom kippur los países árabes establecieron un embargo de petróleo sobre los países que habían ayudado a israel en la guerra es irónico hablar de eeuu como víctima de un embargo pero eso efectivamente sucedió y derivó en una crisis que tuvo su respectiva reacción de hecho no fue la última crisis de la década vinculada a la energía los 70 se vivieron con mucho descontento en eeuu y sus aliados las cuestiones sociales de décadas previas especialmente las vinculadas a la guerra se cruzaron más tarde con las consecuencias de la crisis energética donde la opulencia debió dejar lugar al uso racional de la energía y de repente se vivió más que nunca una competencia por recursos en el día a día cotidiano en ese contexto se dio un cambio radical de política internacional en eso que se llamaba occidente pero que más bien eran eeuu e inglaterra y el neoliberalismo fue la bandera de cambio cultural e ideológico con la que se respondería a las crisis energéticas que eran ciertamente una muestra de debilidad en términos imperiales fue en ese momento cuando todo lo que fuera socialdemocracia y keynesianismo comenzaron a ser vistos como estrategias políticas ingenuas e insostenibles y se estimularon políticas agresivas de sesgo liberal en economía pero con todo un aparato cultural moral y cuasi religioso que sostienen al neoliberalismo hasta hoy en día la figura icónica de este giro neoliberal es margaret thatcher la llamada dama de hierro británica ella fue la figura carismática y pintoresca detrás de la que se abroqueló todo un aparato ideológico que desde el libre mercado como representante de la libertad estimulaba todas las formas de competencia que pudieran ejercerse en la sociedad haciendo las veces de un darwinismo social hiper individualista llegó a decir cosas como no hay sociedad solo individuos y en el corazón de esta propuesta ideológica globalizadora se encontraba la frase no hay alternativa al mismo tiempo resistiendo cualquier intento de considerar de nuevo al keynesianismo ni a nada que remotamente tuviera que ver con el marxismo una vez más se planteaba que la humanidad había llegado al modo definitivo de organización de la sociedad en ese contexto el modelo chileno de los chicago boys se pretendió exportar para todos lados y se convirtió en bandera de éxito del neoliberalismo no sólo se decía que era un éxito en economía sino que se afirmaba elocuentemente que esa era la manera en que occidente se debía defender de la amenaza soviética y marxista llevando las premisas liberales hasta el extremo por supuesto ese extremo no era producto de ningún libre pensamiento sino más bien un discurso distribuido por aparatos de propaganda muy bien lubricados y financiados probablemente para admiración de goebbels y en el proceso de instaurar este milagro cualquier muerte violenta en américa del sur y américa central por parte del estado se atribuía sin excepción a la reacción contra las guerrillas así como cualquier peripecia económica se explicaba sencillamente en no haber aplicado con suficiente profundidad y velocidad las premisas neoliberales la crisis energética a su vez daba lugar a la exploración de otras tecnologías y así volvía a aparecer la esotería nuclear que décadas antes diera lugar al nacimiento de la era nuclear los proyectos de reactores nucleares comenzaron a proliferar y no solamente en eeuu francia era otra potencia nuclear que por ese entonces entendió cómo podía vender esa tecnología a cambio de petróleo a los países de medio oriente aunque para final de la década ya había pasado el primer gran desastre nuclear en eeuu y pocos años después sucedió el soviético dos hitos que entre muchos otros pusieran rápidamente fin a las fantasías de progreso rápido de la mano de la energía nuclear y la energía nuclear daba centralidad a una de las muchas disciplinas y movimientos influenciados por la cibernética el ambientalismo que cada vez se mostraba mejor organizado en todas sus dimensiones académica política cultural para ese entonces ya se empezaba a hablar de la nunca exitosa hipótesis gaia donde cada pequeño componente del planeta podía ser entendido como parte de un sistema homeoestático autopoético o superorganismo lo cual puede entenderse como una forma de vida en sí y por lo tanto el planeta estaría vivo a esta altura la inteligencia artificial también estaba por todos lados y por ejemplo los videojuegos ya pasaban a ser single player no lo dijimos antes pero los videojuegos originales eran generalmente para dos o más jugadores no tenían una inteligencia artificial a la cual derrotar eso fue cambiando con los años y de hecho para ese entonces ya habían sucedido hitos sorprendentes para el público general eliza fue el primer chatbot y logró confundir a más de une que pensó estuviera hablando con una persona real ya trabajaban modelos de lenguaje natural para interactuar con personas habían comenzado estrategias de reconocimiento de imágenes lógicamente había brazos robots haciendo diferentes tareas y bueno el icónico proyecto de la máquina que juega ajedrez continuaba sus pasos lentos hacia el triunfo todo esto llenaba de optimismo a la gente del gremio lo cual quedó anotado para la historia en un comentario que Marvin Minsky hiciera a la revista time en 1970 entre 3 y 8 años vamos a tener máquinas con una inteligencia artificial general comparable al ser humano promedio como pasó con tantas otras tendencias optimistas antes siendo la energía atómica la entonces más reciente la burbuja explotó pronto hacia mediados de los 70s allí comienza un periodo conocido como el primer invierno de la inteligencia artificial donde esa área de investigación y desarrollo perdió financiamiento de manera sensible y determinante parece ser unánime que la explicación detrás de eso sea una horrible subestimación de los problemas involucrados por parte de los líderes intelectuales y técnicos del momento lo cual llevó a pobres o nulos resultados y por lo tanto al distanciamiento por parte del ecosistema inversor pero no fue el único problema inteligencia artificial a diferencia de la cibernética era además muy dependiente de la capacidad computacional del momento la cual apenas podía servir para algunos pocos casos muy específicos y minúsculos de inteligencias artificiales y por supuesto había también muchas críticas académicas en términos filosóficos de todo tipo dado que hablar de inteligencia todavía hoy es por lo menos laborioso con lo cual el optimismo era cuestionable sin embargo como frecuentemente sucede en los espacios sobre especializados y gozosos de financiamiento las críticas eran mayormente desestimadas bajo el sesgo tecnócrata de no entienden los temas estas cosas solamente empeoraron con el paso de los siguientes años dando lugar a peleas entre los mismos académicos del gremio en 1976 por ejemplo en respuesta a un intento de uso de chatbot primitivo como psicoterapeuta joseph weisenbaum publicó el libro computing power and human reason llamando la atención acerca de cómo el uso de inteligencia artificial de manera equivocada podía quitarle valor a la vida humana o incluso el mismo minsky había escrito un paper donde criticaba conceptos clave de las redes neuronales luego de lo cual casi ningún proyecto de redes neuronales obtuvo financiamiento por al menos unos 10 años fueron años donde muchas de esas cosas sucedieron una tras otra y más que invierno yo lo llamaría paldazo de agua fría pero esta década tiene otra breve historia paralela de guerras comerciales y revoluciones tecnológicas la guerra de las calculadoras y si antes se nos había colado medio oriente en el relato cuando hablamos de petróleo acá vamos a abrir la puerta un poco al lejano oriente la tecnología de los 70s podía no tener lo que hacía falta para una inteligencia artificial como la de fantasías pero no por eso se quedaba quieta mientras nacían la cibernética y el neoliberalismo y ya no me acuerdo cuántas otras cosas más en 1948 también se inventaba el transistor invento absolutamente revolucionario si bien solo para entendidas y en su tiempo un poco caro y difícil de justificar comercialmente pero hacia finales de los 70s hubo muchos avances en el área de semiconductores y eventualmente tuvo lugar la creación del microchip y el microcontrolador de la mano de empresas como la ya entonces instalada Texas Instruments o la todavía joven Intel a partir de ese momento los precios de los componentes cayeron radicalmente pero todavía más espectaculares eran las reducciones de tamaño y los requisitos de energía así fue que se empezaron a crear aparatos personales de cálculo de muy bajo precio en comparación a iteraciones anteriores y tan pequeños que hasta llegaban a ser de bolsillo nacían las calculadoras es el momento donde las empresas japonesas de microelectrónica comenzaban a hacerse notar pero las calculadoras se pusieron de moda saturaron sus mercados y los precios cayeron en picada haciendo que casi todas las empresas involucradas fueran a la quiebra y quedaran pocas sobrevivientes bien instaladas en la industria microelectrónica esa guerra tuvo varias esquirlas de la que nos interesa prestar atención a una del lado de Estados Unidos al comienzo de esta ola de semiconductores y nuevos formatos un emprendedor de la electrónica llamado Henry Edward Roberts comenzó a vender kits para que aficionades pudieran armar su propia calculadora era algo más bien de nicho pero muy bien visto en esos círculos de modo que resultó ser una inversión interesante y por un momento breve también viable hasta que muy pronto Texas Instruments implementó una estrategia muy agresiva en el mercado de las calculadoras y en poco tiempo estaba ofreciendo un producto mucho mejor que Roberts a una fracción del precio Roberts tuvo serios problemas económicos por esto y decidió enfrentarlos apostando todo o nada otro proyecto mucho más riesgoso así fue que Roberts fundó su empresa Meets donde creó una de las primeras computadoras personales para aficionados hoy legendaria la Altair 8800 el proyecto resultó sorprendentemente exitoso y entre los aficionados que se sumaron a Meets estaban dos jóvenes estudiantes de la universidad de Harvard Paul Allen y Bill Gates los servicios de Allen y Gates fueron contratados por Meets y no tardaron mucho en tener problemas con Roberts por derechos de autoría y licencias del software con el que trabajaban un intérprete del lenguaje Basic y le hicieron un juicio a Roberts que finalmente este último perdió la historia de Roberts tuvo un muy extraño final feliz que les invito a curiosear por internet pero al caso de esa historia lo que nos importa es no sólo la creación de la computadora personal sino este otro evento vinculado al software que en 1975 daba lugar al nacimiento de la empresa Microsoft apenas un año después en 1976 también de la mano de dos jóvenes traviesos y llenos de energía se fundaba otra empresa que marcaría buena parte de la historia por venir en esa misma área Steve Wozniak y Steve Jobs fundaban Apple y lanzaban al mercado la microcomputadora Apple I aunque fue su sucesora la Apple II la que realmente marcó a fuego la naciente cultura computacional hogareña del momento hacia finales de los 70s con tanta burbuja explotando por todos lados y tanta crisis de todo tipo el escepticismo permeaba más a las sociedades que cualquier ya lejanísimo optimismo de posguerra y el neoliberalismo parecía ser el único capacitado para explotar y capitalizar el momento libre mercado, emprendedurismo y competencia como regulador de todo sin ninguna otra alternativa con lo cual los 80s arrancaron con renovados ímpetus coloniales e imperialismos en occidente mientras los soviéticos tambaleaban por sus propios problemas internos